Un gran activo de fuerza y que viene a reivindicar la historia de un pueblo que se siente profundamente orgulloso de sus países, profundamente orgulloso de todo el caminar que durante este tiempo nos ha vertebrado entre los malhechos de la fe cristiana y como eso hoy no solo es un motivo de conservación y de recuperación del patrimonio sino un motivo de ilusionarnos hacia el futuro con el orgullo de quien sabe que tenemos en nuestros pueblos y ciudades el mejor elemento patrimonial sobre el cual podemos centrar una buena parte de nuestras esperanzas en el futuro.